Segundo bloque de Noticiero Central, vamos a meternos en el mundo del carnaval. Ya está, pasa Navidad, pasa Año Nuevo, llega Enero y si bien falta un mes todavía, ya empezamos a sentir el ritmo de las batucadas, ensayando y ya empezamos a vivir esta fiesta que nos encanta los unchalenses, los carnavales. Así que hoy vamos a recibir a dos de los integrantes de Iruya, le doy la bienvenida al director Mariano Gigena y a Valentina Alacia, la reina de Iruya 2024. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo andan, Faye? ¿Todo bien? ¡Ay, qué linda que sos! ¡Hermosa! Miren lo que es la sonrisa de Valentina divina. Bueno, y ya en un ratito la vamos a ver bailar también. ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Últimos detalles, preparativos? Sí, como siempre, preparándonos durante todo el año y tratando de llegar bien, tranquilos este año, estamos bien. Bueno, ya tuvieron un ensayo y estamos viendo las imágenes el viernes pasado en el barrio Sancor, ¿no? Sí, 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 si bien ya hace bastante que venimos ensayando, el viernes pasado tuvimos un ensayo en el barrio Sancor. Se acercó la gente y bueno, fue más algo abierto al público. Está bueno este contacto, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, ¿y hace mucho que venís bailando en la comparsa? Hace tres años, empecé en 2021, pero años anteriores ya había participado, pero fuera del grupo de baile. Y bueno, ¿qué representas a Reina? Qué responsabilidad, ¿no? Está bueno. Es como representar justamente a la comparsa, un poco también a los valores que representa Iruya. Y bueno, nada, yo creo que es un lugar muy lindo, que también es algo que, bueno, está bueno porque lo eligieron mis compañeras, entonces eso tiene un valor muy importante también. Dijiste algo muy concreto, los valores de Iruya. Sí. Y ahí me quiero detener, ¿cuáles son los valores de Iruya para vos? Yo creo que por sobre todo el compañerismo, si hay algo que representa a Iruya yo creo que es eso, que todos somos, no sé si muy unidos, pero hay muy buena relación entre todos. Por ahí no todos somos amigos, pero sí compañeros. Y tanto es así con el grupo de las bailarinas como con el grupo de la batería. Qué bueno. Sí. María, ¿cuántos integrantes este año? 70. Sí, 70. Un poco lo fuimos manejando porque no sabíamos qué iba a pasar hasta después del... Qué incertidumbre. Sí, desde el 10 de diciembre. Y bueno, si bien teníamos por ahí alguna noción de que las cosas estaban complicadas, ya con la confirmación de una sola noche de carnaval, por ahí los costos los tuvimos que minimizar, bajaron bastante. Así que bueno, sí, 70. Este año vamos a salir sin banda, solamente el grupo de bailarines y el grupo de batería, lamentablemente, porque ya estábamos trabajando con los chicos, ya teníamos maquetas hechas y demás. Pero bueno, no se puede. Pero armaditos, completitos, como siempre. Y bueno, preparándonos, esperándonos. ¿Tienen alguna contratación afuera? Sí, por suerte sí. Porque eso también te exige muchas veces el tener que movilizarte con el costo de transporte, ¿no? Sí, sí, por suerte se sigue haciendo carnavales en la zona y por suerte se sigue haciendo carnavales en otras provincias en donde por ahí vamos a participar. Ahora en enero tenemos dos viajecitos ya confirmados, uno y medio, por decir de una manera, en febrero y estamos esperando una última fecha también a confirmar que esas sí son fuera de la provincia de Santa Fe, digamos. Y está bueno, está bueno porque vamos conociendo nuevos lugares. Son un poquito lejos nomás, pero... ¿Dónde contan? ¿No se puede saber? Por las redes lo vamos a ir, lo vamos a ir comunicando. No, joder, cuando no existían las redes nos contaban todo y ahora todo lo tenemos que ver por las redes. No, sí, un poco... ¿Provincia vecina? Sí, provincia de Córdoba. Ah, ok. Provincia de Córdoba. Ok. Sí, ahí está bueno. Está bueno, hay mucho carnaval y... Sí, sí, sí. Y nada, por suerte nos tienen en cuenta, nos llaman y bueno, si nos quieren, si nos contratan, bienvenido sea. Pero claro, y además uno ve a Iruya después, el que la ve después la quiere contratar, porque la verdad es que tiene una presencia... Sí, en realidad no solo, artísticamente hablando, nos preparamos bien, o sea, seguimos por ahí la vieja escuela que es imaginarnos una temática, crearla... Eso te voy a preguntar. Confeccionar el traje, que los mismos integrantes por ahí traten de colaborar también, tanto las bailarinas con su traje como los chicos con los trajes de la Batu, que también es complicado porque los chicos por ahí siempre nos dedicábamos más a las carrozas, por allá antes del 2020, que las podíamos hacer. Pero bueno, entre todo tratamos de ir contagiando un poco lo que es armar una comparsa de cero. Sí, y en esta época. Sí, y en esta época aún más. Claro. Mariano, ¿y cuál es la temática este año? Nosotros presentamos la temática a fines de noviembre, este año Iruya es quinta esencia, tiene que ver un poco con el quinto elemento, es el elemento que por ahí engloba los cuatro elementos naturales, así que sobre la base por ahí de lo que fue Iruya 2023, le dimos una vueltita a toda esa caracterización de trajes, a todas esas fantasías de carnaval que presentamos y bueno, vamos a salir representando el quinto elemento, la quinta esencia. ¿Pueden reutilizar parte de los metuarios? Sí, sí, por supuesto. Me imagino que las plumas, todo eso se puede usar, ¿no? Sí, sí, siempre. Las plumas más sobre todo, si se cuidan, se reutilizan. Y los trajes se mejoran. Claro. Sí, los trajes se mejoran. Nosotros hicimos una inversión muy grande el año pasado, haciendo la comparsa totalmente nueva y bueno, siempre quedan cosas y se va mejorando. Bien. Se puede mejorar todo. ¿Cuántos ensayan? Ahora estamos ensayando tres veces por semana. Un ensayo es con la Batu y dos son en estudio, que es ahí donde, bueno, coreografiamos los cortes de batería. Bueno, bien. ¿Y de cuántos son esos ensayos? ¿Dos horitas? Sí, hora y media. Sí, hora y media. Sí, hora y media. Sí, sí, sí. Pero bueno, durante el año ya veníamos ensayando. Este año tuvimos, bueno, la posibilidad de ensayar las bailarinas con Noelia Mouzo, que bueno, nada, es una profe de Buenos Aires, que tiene mucho carnaval arriba. ¿Es esto que estamos viendo? Sí, 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 sí. Que bueno, nada, ella nos ayudó a nivelarnos y bueno, nada, nos enseñó cosas para que después podamos incorporar en el carnaval, digamos, en cada salida. Además hay muchos niños, ¿eh? Buenísimo. Es el semillero. No, o sea, no tenemos tantos. Hay unas cuadritas ahí de cuatro o cinco que son los de siempre que ya están grandes. Bien. O sea, ya al estar mucho tiempo con nosotros se van acostumbrando, ¿sí? Pero si no, estamos, ese grupito de 70 siempre al pie del cañón fijos. Qué lindo, qué lindo, cómo lo siempre, ¿no? Uno ve las imágenes y es una cosa, ese baile que sale de adentro y esa sonrisa, que es la que vos tenés constantemente. Me encantan cuando bailan y transmiten la alegría, porque el carnaval es eso, es alegría y no es solamente el moverse, sino el poder transmitirlo. ¿La gente acompaña? ¿O cuesta a veces? Sí, hay veces que cuesta, pero bueno, uno lo trata de llevar, digamos. ¿Es un chales? ¿Cómo son los un chales? Sí, más o menos. Un poquito duros. Sí, 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 pero bueno, siempre uno trata de salir con lo mejor y bueno, ir contagiando también un poco esa alegría que uno tiene hasta que se enganchen. Bueno, entonces es una noche, Mariano. Buenas noches, lunes 12. Lunes 12. Sí, creo que hay un precarnaval o algo así, la noche anterior, que nosotros no sabemos si vamos a estar, porque bueno, al ser el lunes nos da la posibilidad de sábado y domingo poder trabajar en otro lado y creo que vamos a estar en otros lugares. Claro. Así que, bueno, sí, no, pero de cualquier manera, a ver, si empatizamos un poco, me parece que es un buen año para darle otro comienzo a este carnaval que por ahí viene bastante golpeado, digamos, en todo sentido, no solamente organizativamente, sino a nivel espectáculo también. Creo que todos los grupos que participamos del carnaval, me parece, tendríamos que hacerlos un poquito mejor y todos los años poder hacer o poder aportar siempre algo más, porque material hay acá en Sunchales para hacerlo. Así que, bueno, nosotros estamos contentos, digamos, de poder volver a presentar Iruya. Obviamente, una noche es poco, pero bueno, lo vemos así, lo tratamos de ver como un nuevo comienzo y si, bueno, si esto sigue, nos veremos el año que viene. Sí, sí. Sí, no, bueno, está bien, pero con la expectativa, ¿no?, de poder mejorar, que era esto un poco lo que ustedes querían, ver la posibilidad de renovar y poder mejorar. Le buscamos la vuelta. Como decía Valen, por ahí durante el año, tanto el grupo de bailarines como el grupo de batería tuvimos profes que nos vinieron a enseñar, a abrir un poco la cabeza, digamos, porque son gente de mucho carnaval y que viven del carnaval, sobre todo. Así que, bueno, apostamos también a eso y obviamente a aplicarlo ahora. Bien, y presentaciones que realizan durante todo el año también, digo, pasan a ser carnavales, ¿no? Sí, sí, eso también bajó un poco, pero lo hacemos. Sí, pero está bueno, digo, porque los mantiene activos. Sí, estamos siempre haciendo algo de carnaval, siempre.